Buenas tardes a todos. Coincido totalmente con la compañera diputada que me antecede y creo que tenemos que… estamos iniciando un año, vamos a cambiar esta situación. Yo propongo que pudiéramos reunirnos, que nos estemos interesados, de manera permanente cada semana para ir viendo también muy cerca con los compañeros, con el presidente y con nuestro asesor de estos asuntos. Si no hubiera una subcomisión, bueno, por lo menos podemos salvar la situación a través de reuniones semanales. Esa es mi primera propuesta. La segunda, que nuestros secretarios de la comisión pudieran estar aquí al frente, porque no nada más es el presidente, hay cinco secretarios. En esta ocasión yo no soy secretaria de esta comisión, soy integrante y yo sí los invito a que nos apoyen, nos ayuden los cinco en estas reuniones permanentes semanales, para que pudiéramos dar un poquito más, podemos dar mucho. Y esta comisión nos lo permite. Gracias. 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 Gracias.